Vamos a desarrollar toda la información de este día martes y nos vamos a quedar en la localidad de Luis Palacio porque allí estuvimos visitando el centro de jubilados y pensionados con una dificultad que tiene con la prestación del PAMI, Mario. Y nos vamos sumando también porque vienen muchos reclamos. También hoy tenemos para compartir el sector del discapacitado, el tema de lo que tiene que dar el PAMI como respuesta a sus afiliados. Luis Palacio obviamente tiene el centro como recién lo marcaba, hay una sola profesional que está atendiendo los días viernes, es muy exiguo el horario, creo que es de 9 a 12, entonces realmente toda una problemática. Esto lo planteaba el presidente del centro jubilados, Ronald Busicovich, realmente preocupados y ocupados para poder activar cuanto antes la prestación del PAMI allí en la localidad de Luis Palacio. ¿Cuántas falencias, Mario, que hay más principalmente en esta época del año, en esta finalización del mes de diciembre y con lo que respecta en este caso de PAMI, como vos decías, en las personas con discapacidad y también a nuestros adultos mayores? La verdad que se tendría que dar una solución, porque si no tienen estas atenciones se tienen que trasladar a otras localidades. Son los sectores más vulnerables, totalmente, las personas con discapacidad y nuestros abuelos, es decir, son los que necesitan la respuesta urgente, no pueden esperar a la semana que viene o el año que viene o que asuman las autoridades. Viste, que ahora escuchamos, che, pero esperá, hasta que nos suman las autoridades nuevas no podemos hacer esto, pero la respuesta hay que darla urgente ahora. Lo escuchamos al presidente entonces del centro jubilados de Luis Palacios. Nosotros tenemos una médica de cabecera que nos dio PAMI y atiende los días viernes de 9 a 12. Y de ahí, hasta ahí tenemos los médicos, lamentablemente necesitamos tener las 24 horas, pero no, no, PAMI nos dio eso, hasta ahora nos dio eso. Bien, si tienen algún inconveniente en otro horario, no tienen forma de contactarse, dirigirse o ir directamente a Rosario. Hay que ir directamente al sanatorio que te pertenezca, pero bueno, con unas consecuencias terribles de llegar hasta Rosario, hasta el sanatorio. O sea, es muy difícil, la situación es pésima, pero no nos dan otra respuesta. Bien, ¿ustedes han podido contactarse con autoridades de PAMI? Sí, estamos siempre, pero dicen que reciben órdenes, ellos reciben órdenes de sus superiores y estamos realmente, dependemos de ellos. Bien, en los últimos días han sufrido algunos jubilados, ciertas situaciones en las cuales han requerido la atención y no han podido ser atendidos. Permanente, es permanente, acá tenemos 110, me parece, 115 jubilados y siempre, algunos tenemos problemas y tenemos que salir al socorro, o sea, tenemos que ir directamente, no tenemos ambulancia. El servicio de ambulancia está concesionado a un agente de Puerto San Martín, o sea, que lo tiene concesionado PAMI, pero no llega. Si lo llamás, puede llegar a otro día, 5 o 6 horas, o no llegar directamente. Bien, en el día de hoy, ¿cuál es un poco el propósito de esta reunión que van a llevar adelante? Y es informativo, informativo de todo lo que se ha tramitado ante PAMI, ante todo esto, y bueno, vamos a ver, la gente, la directora de PAMI vino el otro día porque tenía que ser por unas consultas, no con nosotros, sino, y dijo que, bueno, que si podía iba a venir, y si no, bueno, pero, bueno, siempre está tan predispuesto la gente, pero la orden viene directamente de PAMI Nacional. Sí, bien, ¿ha podido hacer alguna presentación en la comuna como para que ellos los ayuden a poder recibir alguna otra respuesta o algo más de atención? La comuna nos atiende bastante bien, hemos hablado con la gente del ZANCO, en su oportunidad, la nueva directora, que nos dijo que, juntamente con el presidente, que fuera de horario el ZANCO puede recibir a los jubilados para su atención. Bueno, pero no sé cómo, realmente, ellos tienen turno también porque atienden al pueblo. Ese es uno de los problemas que tenemos. Necesitamos la atención, estamos a una distancia razonable, tanto en San Lorenzo, que no tenemos medicina, de Rosario, y el costo para... El costo, la verdad que no sé, pero debe estar hoy un remedio, 2.000 pesos, por lo menos, hasta allá, y no dan los números, no dan los números porque los 2.000 después crece. Y si tenés que ir 2, 3 veces en el mes, es imposible, es imposible, imposible. Ellos dicen que reciben el orden a nivel nacional, nosotros hacemos lo que se puede hacer. Nosotros, en cuanto a salud, no podemos hacer más que reclamar, porque todo lo dirige PAMI. O sea, nosotros diríamos la parte social, no otra parte. Tratamos de que esto se mueva para la salud. Yo he tenido problemas en forma personal también, y bueno, llegamos justo a Rosario, pero no es fácil, no se puede estar así. Así realmente no... He hablado con la gente de PAMI San Lorenzo, muy buena predisposición, Rosario, pero dice que la orden viene de Buenos Aires. Y te dicen, no, esto es así.